Yo me voy a tomar el atrevimiento de llamarla a usted, de decirle a usted Que sería extraordinario, jugar con tu vecindario No importa el comentario, déjame acercarme por lo que sea Ella es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ya caerá Será su cuerpo, será su pelo, no sé Ella es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ya caerá Será su cuerpo, será su pelo, será su pelo No, 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 no No, 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 no